¡Mira, Christopher, no me vengas ahora con esas! Ya me cansa el jueguecito este del buen samaritano. Si quieres ganar el premio al ciudadano del año, haz lo que te dé la gana. Pero mi casa la dejas tranquila. Ya estás sacando las cosas de quicio, que no te estoy pidiendo que se ven a vivir con los otros. Yo no saco las cosas de quicio. Pero es que cuando no me llenas el salón de animales abandonados, te gastas nuestro dinero y niños que ni tan siquiera sabes si existen. ¿Y ahora qué quieres? ¿Convertir mi casa en un comedor social? Alicia, por favor, que me has salvado la vida. A lo mejor hasta te cae bien. Caerme bien. Pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? Perdona. ¿Buscas a alguien? No sé que tienes un nuevo invitado. ¿Puedo? ¿Puedo? Esta es mi casa. Gracias. Tampoco creo que haga falta ponerse así por una cena, ¿no crees? Mira, dale la maldita cena. Y que se largue de aquí cuanto antes. No quiero volver... ¿Qué, Christopher, ya no quedaban más perros callejeros? No digo por el vagabundo que tienes en la puerta. Entonces el coche yacía estancado en una zanja, que más que zanja, semejaba... Un agujero negro. Sin auxilio, semiconsciente y dolorido, era cuestión de tiempo que la muerte posase sus gélidos labios sobre mí. No más risas ni llantos. Y entonces, de la nada... ¿Apareció Blue, mi Salvador? ¿Blue? ¿Azul? ¿Te llamas Azul? Tessy. Y dime, Blue... Desi. ¿Qué es esa bolsa tan rara que llevas ahí? Desire, compórtate. Déjela. No pasa nada porque se divierte un poco. Esa bolsa rara es mi equipaje. Y se llama Atillo. ¿Y qué llevas dentro? Nada. A no ser que lo necesite. Es mágico. ¿Tú también te has llevado un golpe en la cabeza? Desire sabes que en casa no se fuma. Eso lo dices tú, ¿no? Sal afuera a fumar ahora mismo. Ya. Señora, esta cena no tiene nada que envidiar a las langostas que comí ayer. Le importaría que usase el excusado momento, por favor. Prometo no llevarán el papel higiénico. Deciré, ¿no deberías estar solo aquí fuera? ¿No deberías estar solo aquí fuera? Muchísimas gracias. ¡Gracias! No me negarás un brindis Por ti, Blue Me encanta este vino Sí, no está mal Pero se podría mejorar Que sean dos, por favor ¿Sabes, Blue? Sentí miedo Entre tú y yo casi me mojo los pantalones Di por sentado que iba a morir Yo sé que una cena no es suficiente Y que esta cena no ha sido todo lo agradable que debería haber sido Pero, Blue, yo solo... Gracias Christopher Mi hermana no está No la encuentro Tranquila Yo voy a mirar fuera, llama a su novio Sí Álvaro Cómala Mira, vagabundo Por tu bien, espero que no tengas nada que ver con la desaparición de mi hermana Porque si no, te juro que... Hijo de puta No te juro que no, te juro que no te preocupes No te juro que no te preocupes De pequeña era imposible tocarte el pelo He hecho mucho de menos de esas rabietas que te cogías Aunque viendo como tratas a tu hermana Sigue siendo la misma niña malcriada Tu madre No le entusiasmaría esta situación Nunca fui muy de su agrado Pero eso ya no tiene importancia Lo de tu padre Fue un daño colateral Me caía bien tu padre No me mires así Tu madre hubiera acabado por separarnos Solo vi la oportunidad y nos desaprovechan ¿O crees que si no hubiera sido así? ¿No estarías ahora aquí? Tan frágil Tan delicada Toda para mí No te asustes Solo un pinchazo de seguridad Más... 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 Estás Developer Más... ¿Estás bien? Les mato a Ali por mi culpa. ¿Qué dices? A papá y a mamá. 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 A papá y a mamá.